Música 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 Amigos de nosotros otra vez un gusto como las dos meses anteriores que nos hemos encontrado señores gallos tapatíos bienvenidos de Guamuto Luca bienvenidos a casa porque esta tambien es su casa hoy con los grandes iguales como lo son muy buenas y el profesor nos trató más que menos una lucha del recuerdo también para ustedes si, una lucha son muchas luchas para educar en Guamuto Luca usted es la gente que nos respondió bien la lucha clásica de llave contra llave no pasa es la gente que nos gusta mucho la gente que nos gusta mucho la gente que nos gusta mucho la gente que nos respondió es la gente que nos gusta mucho Encontrarte contra el hume contra los platos como ya comentamos es rememorar aquellas épocas de la arena turuca los llenos de los pueblos los llenos de los bonitos y creo que fue una gran época en estos momentos muchas gracias por la bienvenida de nuevo aquí a Turuca fue una lucha con la que nos sentábamos antes que era la Turuca de Cuatro Caminos era en Veneza con el Navarro San Acorda de los independientes y aquí era en la Turuca también ya tenemos muchas veces que no nos juntaban a los mil polinesios pero me dio mucho gusto una lucha contra ellos y haber dado una lucha con la que nos quedábamos de antiguamente a la gente y que fue lo mas importante le gusto mucho trabajo así es que termina pues con cierta polémica la lucha hay un empate y pues es mas que claro los dos tienen espaldas planas que es lo que pues también la normal la regla si hay espaldas de los dos es un empate hay un empate para la próxima visita que tienen ustedes aquí a Turuca pues a prepararse y pues a seguir con lo que ustedes como cada vez que se presentan no solo aquí en Turuca y en donde estén ustedes presentes sabemos que es una lucha en Turuca así es así es este si espero que nos consigan más bien el promotor de arrebatos o de zapatos para aprenderles una lucha mucho un poco mucho mejor que de hoy para que seamos deliancial el agarrado del público sea un técnico un poquito acerca pero descancarrosa como si una cosa grande campeones de pareja que puede en este partido se incluyen los campeonatos cuídense la legión y su pareja nuclear cuídense porque va a un motor saludos a la ciudad de la Turuca y a toda la gente de Turuca y a los amigos gracias por la entrevista gracias a ustedes y pues continuamos amigos de locuras entre nosotros